A veces pasa que nada pasa, que todo está en calma, aparente quietud, pero estancamiento al fin. Volteas, ves desorden a lo lejos, te percatas de tu comodidad y optas renunciar al confort. Decides ir a la búsqueda de lo que te incomoda, de lo provocador, de lo que te reta, de lo desafiante. Tomas conciencia que siempre estás a la orilla de incitar algo, como la manzana con Newton o la paradoja del rayo de luz con Einstein. Por ello, cuando crees que nada pasa, es porque te distrajiste y te sedujo el adormecimiento repentino y pasajero. Si sientes que nada pasa, busca la manzana precisa, la paradoja oportuna, el fulcro indispensable, el coscorrón inevitable, el pullazo indicado, la bofetada que te despierte y te sacuda lo necesario, para ver que todo pasa cuando crees que nada sucede.